¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien y estoy feliz de estar otro viernes con ustedes. El video de hoy es un video muy especial porque les traigo el tag de la mascota festejando que Coliflor el día de hoy cumple su primer año de edad. De verdad estoy súper feliz. Si tú me sigues en mis redes sociales ya conoces a Coliflor y sabes que estoy completamente enamorada de ella. Es mi conejita. La amo demasiado. Es demasiado amorosa y yo sé que a ella no le gustan las cámaras porque siempre que la pongo en la cámara quiere brincar, quiere correr, quiere hacer todo menos estar aquí conmigo. Pero es súper amorosa. Yo la quiero con todo mi corazón de verdad. Y decidí hacer el tag de la mascota el día de hoy porque pues lo amerita la ficha tan especial. Así que si tú quieres conocer más de Coliflor que es mi mascota que amo con todo mi corazón quédate viendo este video. Ok, vamos a empezar con las preguntas y la primera pregunta es ¿cómo se llama? Mi conejita se llama Coliflor y le di mis apellidos porque soy su madre entonces se llama Coliflor Tobar Sánchez. ¿Qué tipo de mascota es y qué raza es? Bueno, Coliflor es un conejo, es una conejita porque es hembra y la raza de Coliflor es conejo californiano. ¿Cuántos años tiene? Coliflor el día de hoy, 15 de mayo, cumple su primer año de edad. ¿Cómo obtuviste tu mascota? Ok, aquí les voy a contar la historia de cómo obtuve a Coliflor. Yo soy una persona súper pro en adopción de animales. De verdad que si ustedes quieren un animalito, adopten un perrito, adopten un gato. Adopten porque hay muchísimos animales esperando una familia, una segunda oportunidad de vida. Y bueno, existen muchísimas fundaciones en donde rescatan animalitos que han sido abandonados en la calle, animalitos que han sido maltratados por sus familias o animalitos que han rescatado de laboratorios de experimentación. Lamentablemente ustedes saben que existen estos laboratorios donde experimentan con diversos tipos de animales con fines médicos, con fines cosmetológicos. Entonces hay muchos animalitos que han sido rescatados. Si tú quieres un animalito, te aconsejo muchísimo, por favor, que adoptes. Y bueno, ¿qué pasó con Coliflor? Entonces bueno, yo quería un conejito. Decidí que quería un conejito y me puse a investigar si en Tijuana existía alguna fundación donde yo pudiera adoptar un conejito. Y no encontré nada en Tijuana. No puedo creer que no hay nada aquí en Tijuana sobre conejitos. Y me puse a investigar y lo más cercano que había era en Los Ángeles. En Los Ángeles hay varias fundaciones donde de verdad que son personas maravillosas que se encargan de rescatar animalitos, de rescatar conejitos. Pero investigué y el proceso de adopción es bastante complicado, largo, tedioso. No sé si ustedes sepan, pero en Estados Unidos está prohibida la venta de conejos. Entonces si tú quieres un conejo, todo es por medio de adopción. Y bueno, Los Ángeles es en Estados Unidos. Me queda aproximadamente a dos horas y media, tres horas. Y pues investigué el proceso y si es algo complicado porque te piden bastantes requisitos para que te puedan dar la adopción. Lo que me parece increíble porque ellos rescatan animalitos de la calle, animalitos que han abandonado, que han maltratado, animalitos heridos que ocupan operación, tratamientos, medicamentos. Y ellos se hacen cargo de todo. También conejitos que han sido rescatados de laboratorios de experimentación. Y bueno, obviamente ellos tienen que asegurarse de que van a estar en un hogar seguro. Entonces sí es algo como tedioso el procedimiento de adopción. Y ya si te logran como quedar la aprobación de adopción, después de eso tienes que ir por un determinado tiempo con el conejito a Los Ángeles, a la fundación para que ellos vean pues que el conejito ha estado en buenas manos, que está sano. Entonces el proceso era bastante largo y a mí se me dificultaba bastante como el estar yendo a Los Ángeles continuamente para poder adoptar uno. Entonces tuve que recurrir a comprarlo, pero a la hora de comprar mi conejito, pero elegí a coliflor en base a una cosa. Y es que me puse a investigar cuál era la raza de conejo que las personas consumen. Bueno, ustedes ya saben que hay personas que comen conejo. Entonces me puse a investigar las razas más comunes que las personas comen. Y resultó ser el conejito californiano. Me puse a investigar cuáles eran las razas de conejo con las que estos laboratorios de belleza o médicos experimentan con animales. Y resultó una de las más 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 populares también ser el conejito californiano. Entonces decidí comprar a coliflor pues en base a eso. O sea, busqué conejitos que tuvieran raza californiana. Bueno, pues yo sentí como si salvara una vida. Ya sabes, porque yo fui a granero y yo elegí a coliflor. Pero así como fui yo para darle una buena calidad de vida, darle una familia con amor. Yo sé que podía ir una persona a comprarla para comérsela. Para mí es horrible eso, imaginármelo. Pero pues es así. Entonces la compré, pero la compré en base a eso. Y bueno, sentí como si ayudara o como si salvara una vida. La siguiente pregunta dice, algunas características de tu mascota. Bueno, coliflor es súper limpia. No tienen ni idea, es demasiado limpia. Los conejitos son muy parecidos a los gatos en cuestión de que no se bañan. Y ellos se bañan solos. Entonces coliflor se baña de que sí. Muchas veces al día. Y de verdad que huele súper rico. Nunca huele feo. Es muy traviesa. O sea, yo no puedo dejarle cosas a la vista que no quiera que me destruya. Porque de verdad no va a sobrevivir eso. Coliflor me ha echado a perder como 10 cargadores de iPhone. O si es que no más, la verdad. En un segundo que te descuidas, o sea, los cables les fascinan. El cargador de mi laptop, creo que la semana pasada no le subí video de viernes. Porque lo destruyó y me quedé sin laptop. Es muy inteligente. O sea, ella sabe cuando yo estoy enojada. Ella sabe cuando yo estoy triste. Sabe cuando la estoy así como que chiqueando y diciéndole cosas bonitas. Porque sus expresiones de cara cambian. Y otra característica de Coliflor es que en cuestión de ir al baño es demasiado ordenada. Porque desde que era una bebita, o sea, desde que yo la traje a casa el primer día. Ella eligió en qué lugar de la casa iba a ser del baño. Entonces, ella ahí hace del baño. Yo es como que la condicioné su baño ahí. Y ella puede estar dormida. Puede estar de lo más floja del mundo. Y si ella quiere ir al baño, se levanta súper rápido y corre al baño. Entonces, no tengo problema de que se esté haciendo del baño por toda la casa. La siguiente pregunta dice, ¿qué relación tienes con tu mascota? Yo tengo la mejor relación del mundo con Coliflor. Si ustedes me siguen en mis redes sociales o inclusive en el Instagram de Coliflor. Porque ella tiene un Instagram personal. Se los voy a dejar también en la cajita de información por si quieren que la sigan. Coliflor y yo nos adoramos. Recuerdo favorito. Tengo muchísimos recuerdos bonitos con Coliflor. Creo que día a día me va regalando como recuerdos, momentos. Estoy súper feliz de haberla traído a casa. De verdad, yo la amo. La adoro. O sea, no me imagino ya estar sin ella. Es como que eso no lo quiero ni siquiera ni pensar. Y hemos pasado un montón de cosas bonitas desde que era bebita hasta la fecha. Pero algo que se me ha hecho súper chistoso y que eso es de súper reciente. O sea, de unos prácticamente días para acá. Es que Coliflor tiene una jaula. Su jaula nunca está cerrada. O sea, su jaula nada más es porque ahí le pongo su comida, su agua. Y porque a ella le gusta, sobre todo en el mediodía, como ir y acostarse ahí. Una jaula grande, como para que ella sepa que tiene su espacio. Pero nunca, nunca, nunca está encerrada. O sea, ella puede estar libre todo el tiempo que quiera. Pero a ella le gusta estar ahí. Y entonces, por las noches, ella dormía ahí. Era como que sabía que era su lugar, su espacio para dormir. Pero últimamente, ¿qué creen que hace? Su jaula está en mi cuarto. Entonces, cuando yo me acuesto, o sea, ella desde que ve que yo empiezo como a ordenar la cama para acostarme. Ella empieza como alerta. Y al momento que ella ve que yo apago la luz y que me acuesto, ¿qué creen que hace? Se sale corriendo de la jaula y brinca a la cama y se duerme conmigo. Y la última pregunta es, ¿qué apodos tiene tu mascota? Bueno, como les dije, se llama Coliflor Tobar Sánchez. O sea, yo le llamo como Coliflor nada más. Y a veces le digo, Coli... ¿Qué otro apodo tiene? Coli, Coliflor... Entonces, creo que apodos nada más es Coli, aparte de su nombre. Bueno, y esto fue todo por el día de hoy. Fue un video especial para celebrar el primer cumpleaños de Coliflor. Espero que te haya gustado mucho, que hayas podido aprender un poquito más. Si tú quieres saber más sobre conejitos, como alimentación, cuidados, etc. Déjamelo saber en los comentarios y también tus preguntas. Y con mucho gusto yo puedo hacer un video especial platicando sobre eso. Si te gustó este video, ya sabes que te agradezco muchísimo que me regales un like, que te suscribas a mi canal. Y también te invito a que me sigas en mis redes sociales para que puedas saber más de mi vida, sobre mi alimentación, etc. A mí me hubiera encantado que Coliflor estuviera despidiéndose en este momento o que hubiera estado conmigo en todo el video. Pero se me ocurrió grabar en la hora que Coliflor toma su siesta. Entonces está súper floja, nada más quiere estar acostada. Así que me despido por ustedes. Muchísimas gracias por ver esto. Ya saben que los quiero muchísimo. Cuídense mucho, sean muy felices. Los quiero demasiado y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.